El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando buena... Bienvenidos a paso a paso. Aquí, entre risas, besos y abrazos, nos encontramos una vez más, como todos los días, para empezar este viaje por la paternidad. Un paso a paso más, un avance más en este viaje en el que nos hemos montado. Que todos lo que queremos es disfrutarlo, más que padecerlo, como solemos decir aquí. Señorita Mónica Londoño, buenas noches, ¿cómo está? Leonardo, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos, por cumplir esta cita diaria, por disfrutarla, porque no lo tomen como una imposición. Simplemente es un beneficio mutuo. Ustedes nos acompañan. Nosotros aquí aprendemos y juntos nos acompañamos en este camino de la crianza de nuestros hijos, para hacerlo de la mejor manera, para poderlo disfrutar, para no padecerlo. ¿Qué me está mirando? No, no, estoy... A manera que estás muy bonita, estoy mirando la blusa, porque se sacó muy acorde al tema hoy. Sí, yo sé. Sí, es a propósito. Sí y no, pero sí, ahora le cuento. Ah, sí, sí, parece. Hoy, digamos que no podíamos arrancar este año sin hablar de un tema que siempre será de interés para nuestros paso a pasistas, televidentes, sobre todo aquellos que comienzan este camino o que están próximos a comenzarlo, o que incluso están considerando gracias a paso a paso la opción de comenzarlo, y es el tema de la lactancia. Y esta vez, para abordarlo desde otro punto de vista, porque mitos, desinformación, creencias populares sobre la lactancia sí que hay. Y nosotras, cuando realmente no lo hemos experimentado, empezamos, gracias, no sé si sea la palabra adecuada, a todo eso, a llenarnos como de sospechas, de dudas, de miedos, de ansiedades, que realmente terminan es afectando un proceso natural, fácil, descomplicado, bonito, disfrutable de lactancia. Entonces, pues hoy aprovecharemos para desmentir cualquier cantidad de mitos que puedan existir sobre este tema, a ver si son ciertos o no son ciertos, cuál es la verdad realmente de todo ello que se dice. Y finalmente, un mensaje detrás de todo ello, y es, bueno, ¿a dónde entonces buscamos la verdad de todo? Que sea confiable, quién tiene la razón, todo el mundo dice cosas diferentes y nos queremos enloquecer, particularmente con este tema. Así que si es del interés, bienvenidas, o llame y cuéntele a la que está próxima a poner el huevo, que prenda paso a paso, porque este programa es para ustedes. Mito sobre la lactancia, que a veces es como el término técnico, mi abetería, dar teta. Hoy el programa, podríamos decir, está dedicado a su majestad, la teta, porque si hay algo más saludable que cualquier dieta es, la teta. La solución para cualquier pataleta es, la teta. Más cómoda que una colchoneta, la teta. Esa milagrosa receta, la teta. La fórmula de amor secreta, la teta. La felicidad completa, la teta. Ahí está. Si usted, con la lactancia, si no sabe todavía, o si lo vivió, si la lactancia para usted es un momento de extrema alegría, o de mucho estrés, llame al 268-6033. Y comparta con nosotros cuáles son las preguntas, las experiencias que puede tener, los mitos que no ha podido resolver, porque hoy nos vamos a dedicar a eso, a resolver mitos de la lactancia materna. Como decía, el gran mensaje detrás de todo esto es a que aprendamos a no creer siempre en todo lo que nos dicen y también a valorar a quien nos lo dice, porque hay veces que hay personas a las que uno debería decirle, zapatero a tus zapatos. Y con ello tiene que ver este video, muy bien hecho por cierto, que no tiene directamente que ver con la lactancia, pero sí con este mensaje. A ver si así, con estas campañas de choque, aprendemos a no creer en todo lo que nos dicen. Ahí está, claro y contundente el mensaje, cualquiera puede esconderse detrás de la máscara de las redes sociales, incluso para decirle a uno lo que no es sobre la lactancia, hasta para eso. Sí, pues ya lo decíamos, no es el tema de hoy, pero es un video bien impactante, un tema también al que hay que prestarle mucha atención, sobre el que tenemos que educar y acompañar a nuestros hijos. El uso de las redes sociales, que ya no es ni siquiera si los dejamos o no los dejamos, es casi que un hecho, las van a usar, esa es su realidad, la que no nos tocó a nosotros, entonces pues más vale que nosotros también nos informemos, nos enteremos de qué es lo que ocurre y los acompañemos. Hoy hablamos sobre los mitos de la lactancia materna y de una vez le damos la bienvenida a Nuestra Vida Real. Nuestra Vida Real, Olga Cecilia Restrepo. Olga, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Viene además acompañada de Mateo, Mateo Rincón, un bebé que ya llegó al programa y se ha tomado 150 fotografías, ya tiene tres propuestas para casting, para patrocinio de marcas, vean ese mono hermoso con sus ojos verdes. Mateo, bienvenido a Paso a Paso. Mateo Rincón, que ya sabe cuál es su rincón favorito, la teta, ya cae siempre. Gracias por estar con nosotros para compartirnos la experiencia, ¿cómo ha sido esto del lactar a Mateo, incluso desde la gestación o alguna idea que hubieses tenido antes de concebirlo? Creo que la idea es un voz a voz de las amigas, de las familias, luego además porque estaba trabajando mucho, entonces uno comienza con la idea de dejar todo listo, eso como le dicen el síndrome del nido, dejar todo listo, las cosas en el trabajo, que no tengas ningún problema. En mi caso particular fue tratar de tener todo el conocimiento, pues leerlo mucho por internet, pero es demasiada información. Estamos hablando del tema exclusivo de lactancia. De lactancia, claro, como para saber cómo que era antes de que naciera. ¿Y tu mamá te hablaba? Sí, desafortunadamente mi mamá no está ahora conmigo, mi mamá ya se fue a un viaje más allá y fue ya como lo que me decían mis hermanas, pero digamos lo que nos decían era me lactaron, estuvimos, fuimos muchos en la casa, fuimos cinco personas. Y pues como la importancia de la tradición de lo que te cuentan todo el mundo, familia o no familia, frente al tema de la lactancia, es mucha información. Pero cuando te hablaban del tema de lactancia, tus hermanas o quien hayas ido, ¿siempre fues del lado positivo o a veces hubo experiencias que como que te hacían dudar sobre si tú querías realmente hacerlo, llevarlo a cabo o no? Mi convicción estaba ya totalmente tomada de lactar a Mateo. Hay de todo tipo de historias, como siempre, ¿cierto? Te cuentan y lo que uno ve también en redes sociales porque uno tiene mucha información de ahí, de la información que tenía como en mi círculo cercano, que también tengo que decir, las mujeres, dentro de mi círculo hay muy pocas mujeres que tienen bebés, entonces también se hace muy restringido el hecho de tener información. Entonces casi siempre es internet o tu médico o tu familia, que son múltiples las historias que te cuentan, variado. Yo creo que casi un 50-50. ¿Alguna preocupación en especial con respecto del tema de la lactancia antes de intentarlo? Creo que con el tema de regresar nuevamente al trabajo. Era lo que más te ha angustiado. Sí, y también porque también lo veo socialmente que hay un ataque, bueno, no quiero ser tan drástica, es como una limitante frente al tema de la lactancia. Es como algo raro, algo exótico y el hecho de poder alimentar en cualquier lugar también es un poco complejo. ¿Ya volviste? No, entro dentro de tres semanas. Todavía los estamos por ponerlo a prueba. Estamos, sí, exacto. ¿Pero ya preparada? ¿Te sientes preparado o todavía no? Pues si uno no está preparado. ¡Mito! Uno nunca está preparado. Uno nunca está preparado. ¿No es mito? Coré, me lo digo. Creo que una de las cosas que también tengo que decirlo, aprender con este programa, porque también es una parte del Mademekon que uno tiene, ver paso a paso. Que nos hemos sentado mi esposo y yo a verlo, muy juiciosos los que están por internet, comenzar a entender lo que iba a pasar y también asesorarnos con nuestra asesora de lactancia, que ha sido una... ¿También la nuestra? Sí, y de mi bioenergética, que también es muy amiga y mi hermana no tanto, porque digamos que ese tema ya... Pero como personas que te apoyen, creo que eso es muy importante. ¿Hay llamada? Hay llamada, Moni, sí. Sara, Sara está en la línea. Yo sé que este tema es de interés para todos. ¿Sara está con nosotros? No, está. Ah, güey. Tal vez tuvo que ir a la tarde en este momento. Esperamos y después volver a comunicar con nosotros, Sara. Te esperamos. Adelante. Dentro de los mitos hay unos muy frecuentes, por ejemplo, ¿te preocupaba el tema de que se te cayeran los senos, la parte estética o esa nunca entró dentro de tus preocupaciones? Estaba en la baraja, pero creo que decidí no contemplarla. Además, porque a medida que pasaba el embarazo, iba viendo los cambios. También ver de las pocas amigas que estaban lactando, pues ver que no pasaba eso. Digamos que hay otras cosas alrededor del tema de la lactancia, como por ejemplo, si aumenta el volumen, si se te va a acabar, se te va a secar. Creo que son cosas que uno, por lo general, suele tener como un temor muy alto. ¿Le tuviste temor al tema del dolor, de que se te rajaran los pezones, de que es que yo le daba con la sangre en mis pezones? También era un temor, pero tampoco decidí ahondarlo. Vi muchas personas que tenían, decidí cuidarme antes. Creo que tener una buena asesoría y preguntar a personas expertas es una buena solución, porque uno no se las sabe todas. Mi expertise es en otro campo, entonces uno también tiene que entender que hay personas que son expertas y que te pueden decir eso. Y fue ahí donde encontraste la verdad, porque como decías, llega lo que dicen las amigas, lo que ha hecho la familia, lo que dicen en paso a paso, lo que uno ha leído en internet, lo que le cuentan al esposo. Entonces uno llega a decir, a pilas, pues amor, que es que esto y esto y esto. ¿Cómo encontraste esa verdad entonces? Bueno, digamos que uno tiene dentro de su círculo como amigas más sabias para esto, entonces las que uno ve que están más afinadas, no solamente desde el conocimiento, sino también desde la intuición. Entonces una amiga muy querida, Verónica me decía, no te preocupes, todo va a pasar, esto es pasajero, porque obviamente tuve crisis de lactancia en un momento y que me ayudó muy hermosamente mi esposo, porque fue un momento muy crítico, no estaba produciendo, fuera como un día de un día a otro. Mateo estaba llorando mucho, Mateo es un bebé que nació grande, pues Mateo tiene cuatro meses y necesitaba más leche. Entonces comenzamos a leer en un momento muy crítico, 12 de la noche, en la Liga de la Leche. Y tuvimos como una idea, como bueno, esto pues puede servir, nos sirvió y creo que inmediatamente llamamos a Nora, a nuestra asesora de lactancia, para que nos siguiera asesorando. ¿Has tomado algo para producir más leche? Obviamente el hinojo, pues uno cuando se mete a redes sociales, me he metido a algunos foros. Porque es otras vainas que le enloquecen a uno, que si malta con leche, que si hinojo, que si fenógeno, que si esto, que si lo otro y entonces... Pero el hinojo como que eso está ahí en el primer lugar, ¿no? Y uno lo entiende porque es parte de la tradición cultural de las mamás, o sea, eso uno no lo llega a entender y es lo bonito. Tal vez no sea lo que debe ser, pero yo creo que eso es un acto de amor muy grande de una generación a otra diciendo, tome enojo, porque le produce más leche. Además porque es una mamá que está preocupada con una mamá que estuvo preocupada y te pasa la información y creo que eso es como lo hermoso del proceso. En algún momento llegaba a preocuparte el tema del desgaste, de lo esclavizante, mito o verdad, lo debatiremos ahora con nuestra experta, pero lo esclavizante que a veces le presentan a uno el proceso de lactancia. Creo que sí es un poco abrumador, pero y que uno en el proceso también lo ve, o sea, es demandante. Yo no creo que la palabra sea esclavizante porque suena muy fuerte, creo que es demandante, pero es propio del proceso. Y a medida en que uno va entendiendo la importancia de la lactancia, creo que el compromiso es mucho más. Hay una satanización, por decirlo de esta forma, las mujeres que no lactan, ¿cierto? Y uno también entiende por qué puede pasar esas cosas. Uno intenta por el bien de sus hijos todo lo importante que es la leche materna, es demandante. Es que me acuerdo cuando yo no tenía hijos y otras mujeres decían, no, yo no quiero. Y yo pues lo respetaba, pero para mí me preguntaba, pero ¿cómo pueden no tener hijos? Hoy lo entiendo perfectamente. Y los volvería yo a tener, pero entiendo muy bien. Uno nunca sabe qué historia hay detrás de quien está diciendo algo como eso. Ahora sí hay llamada. Juana, 268-6033, Juana está con nosotros, mamá de Emilia. Juana, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de comunicarme con ustedes. Nosotros muy contentos de irte también. ¿Qué edad tiene Emilia, Juana? Tres meses, tres meses y unos días. Y tu pregunta, tu experiencia, dale. Mi niña fue prematura, nació de ocho meses, entonces todo fue pues una sorpresa, no iba a llegar todavía. Entonces empezar el proceso, pues yo estuve leyendo, como decía la mamá, uno se empapa de mucha información, pero cuando llega la hora son un montón de emociones que se encuentran pues en uno que como que dice, ¿en dónde estoy metida? Pasar de la teoría a la práctica. Empezar la práctica. Al principio pues el tema no me bajaba, el desespero, la niña chiquitica, tienes que alimentarla, todo el mundo, pero te tiene que salir, si no te sale entonces dale fórmula, mil cosas, ¿cierto? Pero de poco a poco pues lo he ido como organizando, la tuve hospitalizada por el tema de estericia, entonces ha sido como un proceso de acomodación y de organización pues de todo, pero feliz, feliz con mi niña, ya en este momento tiene tres meses, solo teta, solo lactancia materna, exclusiva, a la hora que quiera, ya apenas estamos empezando pues como con el tema de las rutinas, súper contenta con paso a paso, todos los días lo veo, aprender de todo, o sea, feliz, feliz. Esta semana mandé foto por allá, voy a esperar cuando salga mi chiquitita ya. Eso Juana, por aquí la tendremos, a ti muchas gracias y pues nada, felicitaciones y disfrútense. Este tema de las alimentación a libre demanda, por ejemplo, que es otro de estos mitos, lo tuviste como dentro de tus mitos y verdades y realidades, y cuánto le doy de una, si cuánto le doy de la otra, si un ratico aquí, si primero una, si primero la otra, eso se vuelve como un rollo, de cuál me extraigo, entonces el banco, bueno, eso es como una locura al principio. Sí, primero fueron las indicaciones del pediatra, de la pediatra, minutos de un lugar a otro, pues de un seno a otro, estaba tan cansada después del parto, y también bajé una app que te establece las horas y se dio un momento a otro, se extrae, no sé qué, pues supremamente, súper evolucionado. Entonces, comencé a hacer eso, pero me enloquecí porque estaba tan cansada, y lo que buscaba era que se alimentara y que estuviera satisfecho. Efectivamente, lo comencé a lograr porque pues era un ser humano voraz, ya lo fuimos regulando, pero era tanto el cansancio y ese el estrés, creo que pensando viniendo a caras, como el miedo más profundo que me dio fue salir del hospital, pues de la clínica, como, ¿qué voy a hacer? Ya sí es mío. Ya sí es mío. Ya aquí no fue, era mío, usted verá qué hacer con él. Pero ver que tenés un grupo de apoyo que te ayuda, pero igual, aunque tengas el grupo de apoyo, es demasiada información, es mucha información. Si lo ponemos en términos de expectativa versus realidad, ¿qué pasó en tu caso con el tema de la lactancia? Porque ya hay unos meses de lactancia que nos permiten como hacer el antes y el después, lo que te imaginabas frente a lo que ha sido, entre mitos, verdades, realidades o no, ¿qué ha pasado? Creo que ha cambiado, me siento más tranquila, hay una responsabilidad muy grande en las mamás y en los papás, en el sentido que te están diciendo qué es lo que debías hacer y cuál es la mejor forma, y creo que las mamás no se quieren equivocar, nadie se quiere equivocar, pero es algo inevitable. Entonces, creo que la expectativa cambió, lo que he hecho ha cambiado, todo lo que hemos estado haciendo implica lo de libre demanda, por ejemplo, y que cada vez que me decían, entre más tranquila, mucho mejor, creo que eso funcionó. Es difícil, es difícil porque creo que suena muy bien cuando uno lo dice, pero no cuando lo está viviendo el día a día. Es mucho cansaño, pues me agoté al principio. Y entre lo que una vez pensaste cuando dijiste, no, yo voy a lactarlo, pese a esto y a esto y a esto, y lo que ha sido, ¿hay algo que te ha parecido más fácil de lo que te esperabas, o más complejo de lo que te esperabas, o algo que definitivamente nunca te pasó? Yo creo que el tema de, bueno, cómo se pega y la forma en que el bebé debe pegarse, es un asunto que uno comienza a debatir los primeros... La técnica, la técnica, hay que decir la técnica. El primer mes, es muy complejo ponerlo así de tal forma, además porque tú estás lactando cada tanto, o sea, puede ser una hora o cada 40 minutos o dos horas. Cuando yo veo en Instagram, la gente dice, durmió ocho horas, nueve horas, yo digo, ese no es mi escenario posible, porque no es así. Creo que, lo que pasa es que uno entra en el lugar de ir a criticar a los otros, pero creo que desde mi experiencia ha sido sentir más el proceso, sentir más a Mateo, entenderlo, leerlo más, conectarme más con él. La información sirve, soy profesora universitaria, ¿cómo no decir que la teoría sirve? Pero también la práctica ayuda en la medida en que uno se tranquiliza, se centra, se conecta con el bebé, y creo que el proceso mejora cantidades. Es muy difícil, es difícil, pero no imposible. La información sirve, la tecnología sirve, pero no hay mejor aplicación que el instinto, finalmente. Sí, sí, es cierto, totalmente cierto. Muchísimas gracias a los dos, este gordo está muy gordo y muy lindo, gracias a la teta, y a una mamá que adquirió todo el compromiso y luchó contra todos los mitos para lograrlo, y aquí están, hablando de los mitos sobre la lactancia materna. Muchas gracias, nos vamos a ir al corte, lo hacemos con la frase, ya volvemos. Nuestra frase en Paso a Paso dice, la lactancia provee la seguridad emocional para el inicio de vida que necesita todo ser humano. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Hola. cálcela sí, toquela pues toque pues tu talla Emanuel está en nuestro mamarazzi de paso a paso en su clase de batería a las 2 de la mañana un aplauso para él y para sus vecinos recuerden ver sus videos y fotografías a nuestro mamarazzi y correo paso a paso arroba telemedellin.tv los videos, fotografías grandes, citas pequeñitas esta mamá mandó el video con una nota de junta que decía busco habitación para vivir si usted quiere tener al niño ahí con su batería de vecino pues le puede arrendar un cuartico a nuestra televidente, hoy hablamos de los mitos de la lactancia y como no podíamos comenzar el año sin tocar este tema desde otra de sus variables tampoco podíamos arrancar el tema sin una de yo diría de las invitadas más apetecidas aplaudidas y conocidas por todos ustedes aquí está nuestra experta si la presentamos como presentamos el tema podríamos de ser una experta asesora, la que vuelve toda teta productora, mamá, especialista profesora y gran conocedora pues ¿quién va a ser? Nora Nora Leche, Nora, bienvenida ¿cómo estás? bien, Leo seriamente, asesora en lactancia materna crianza humanizada y experta en puericultura bienvenida de nuevo que goce estar aquí es un goce es una diversión pasamos muy buenos, ¿cierto? siempre como debe ser la lactancia pasarla bueno y como debe ser la vida no solo la lactancia la vida la vida debe ser un goce un goce Nora Nora, ya que rico tenerte por acá para hablar de este tema con el que seguramente lidiarás todos los días por desmentir muchas de las falsas creencias infundadas muchas veces por factores que no vale la pena ni vienen al caso pero lo importante hoy es que quienes nos ven quienes están lactando quienes lo van a hacer quienes lo han considerado alguna vez o lo están proyectando se vayan con la verdad y puedan estar tranquilos frente a un lugar digamos responsable una fuente como lo eres tú con todos los años de experiencia de donde han adquirido una información precisa para llevar a cabo este proceso que como decía Leo ha de ser inolvidable no por maluco sino por delicioso así es entonces bienvenida sacamos como una lista de los mitos más frecuentes yo propongo Leo que los vamos como evacuando si ustedes tienen alguna duda o les han dicho es que me dijeron que es que que hiciera esto y no me funciona así sino que que le diera esto que le echara aquí que bueno en fin cualquier cantidad de mitos existen pues márquenos al 268-6033 que aquí está nuestra experta en lactancia para que entre todos vamos resolviendo los mitos Leo empezamos está más o menos divididos por temas y el primero es este los relacionados con la alimentación de la madre uno súper conocido le dicen a todo mundo a mi esposa lo dijeron mi mamá la madre que amamanta debe comer el doble para producir más leche que belleza la madre debe comer lo que su cuerpo necesita para ella estar nutrida y para fabricar la leche siempre les digo y no me canso de repetirlo escuchen su cuerpo es que el cuerpo es sabio es que se tiene que comer 40 gallinas tan hermosas entonces yo me acuerdo de la indígena en el Amazonas y no tiene gallinero entonces no se come 40 gallinas ni en Australia 40 gallinas para cada mamá entonces no es verdad que tiene que comer por dos no tiene que comer lo que su cuerpo le pida procurar no sentir sed si esa mamá siente sed entonces le está faltando líquido para fabricar la leche que va a ser el alimento de su hijo y si no se hidrata bien su cuerpo produce la leche a expensas de sus reservas entonces va a empezar a tener el cabello más reseco los labios más resecos va a tener la orina con más concentración va a tener muchas veces constipación o estreñimiento que es como lo decimos acá entonces la mamá tiene que escucharse hacerle caso a su cuerpo ahí viene otro mito ligado al de hidratarse al de tomar eso a propósito tomar leche para poder producir más leche nunca he visto una vaca que la ordeñan y le dan la leche para que ella produzca leche para el ternero entonces la vaca que le dan leche en vez de meterle a un paso le damos la leche que la acabo de ordeñar entonces ella le podemos dar pasto a la señora pasto a la señora es que me imagina entonces miren que hermosura ninguna hembra en el planeta modifica su dieta porque tuvo cachorros ninguna todas siguen comiendo exactamente lo que comían antes de tener su cachorro entonces eso opera igual para las mamás ahí vamos hilando mito con mito porque el siguiente que nos encontramos es que hay que seguir una dieta especial cuando se empieza a amamantar para evitar gases y cólicos en el bebé y dejamos de comer muchos alimentos pensando en su bienestar cuando yo escucho eso yo digo quien dijo eso no fue una clase de fisiología es que por la sangre de una mamá no circulan ni cereales ni frutas ni verduras circulan los nutrientes en forma molecular desdoblados por el cuerpo de mamá y que pasan al torrente sanguíneo pero en la mínima expresión molecular o sea al pecho de mamá le llega un torrente de sangre llena de nutrientes del cual se fabrica la leche por los pechos nunca sale a la mamá le dice no tome cosas con gas porque le dan gases al bebé yo nunca he visto leche con burbujas pues no no es cierto entonces la mamá come lo que ella quiera tengo mamás veganas tengo mamás vegetarianas absolutamente ningún alimento yo caí en ese mito con mi primera lactancia y recuerdo que dejé de tomar café gaseosas aguacate fríjoles bueno como eso brócoli coliflor un montón de cosas no yo siempre les digo si la mamá le caen bien los alimentos ella sigue comiendo eso si a la mamá no le caen bien porque es que la mamá tiene problemas en el colon entonces le caen mal los fríjoles las leguminosas entonces esa mamá evita esas cosas pero es por su cuerpo no porque sus pechos traigan la carga de ese alimento perfecto vamos a la línea porque está Gina en el 2686033 mamá de Abigail Gina bienvenida ¿cómo estás? hola Gina te escuchamos ahora está mientras la cuadran ahí sigamos con el siguiente mito contrario al anterior en el que había que dejar de consumir algunas cosas para el bienestar del bebé ahora la madre debe consumir ciertos alimentos para aumentar la producción de leche y ahí viene lo que hablábamos ahorita entonces entran un montón de cereales de plantas de malta con leche y todos estos mercurios rarísimos entonces claro es que a mí me dijeron que la lactancia adelgazaba y yo no hago sino engordar tragándose una jarra de malta con leche es que en nuestro territorio por ejemplo acá en Antioquia se acostumbra mucho que las familias ya no tanto que debería ser así pero ya nos erradicaron la panela que es uno de los alimentos más lindos que tiene la naturaleza entonces las mamás tomaban mucho agua de panela y a esa agua de panela para que estuviera la mamá más nutrida le echaban leche entonces las mamás terminaban tomándose cuatro o cinco litros de agua panela con leche al día entonces esa mamá quedaba el doble de obesa que lo que había empezado la lactancia la mamá simplemente tiene que tomar cosas que la hidraten que le apetezcan una vaca toma agua y produce leche entonces una mamá toma agüita y come bien y produce leche si es verdad que hay cosas que hacen que la mamá esté más relajada entonces que funciona con una mamá es que la leche siempre lo digo en esta cultura nuestra donde tenemos tanta información donde estamos tan atareados donde tenemos tanta prisa donde hay que hacer tantas cosas entonces esta mamá se ve estresada y para que la mamá produzca mucha leche tiene que estar bien relajada bien gocetas bien desparramada entonces yo las invito por ejemplo a que se tomen una copa de vino por ejemplo una copita de vino tinto diario ya quedamos en que no emborracha el bebé es que por los pechos no sale una copa de vino por los pechos sale leche pero esa copita de vino una copa de vino actúa en el cuerpo de la mamá la vuelve más relajada más tranquila funcionan muchas cosas que la relajan un masaje en los pies entonces es que el masaje en los pies produce leche no el masaje en los pies de la mamá hace que ella esté más relajada entonces tiene más leche porque las mamás tienen más leche en la noche porque esa mamá viene de una de un periodo de descanso de reparación de sus energías entonces en la mañana sus pechos están más productores pero es porque ella estaba más tranquila ¿el hinojo merece capítulo aparte? para mí lo habían usado por centurias las abuelas para mí sigue teniendo la misma validez siempre y cuando hay que mirar su origen hoy lo están revaluando mucho para mí sigue siendo una fuente linda de hidratación de las mamás yo cocino con hinojo y nunca he tenido problemas y llevo muchos años apoyando a las mujeres en consumir gotas de hinojo la misma plantica ponerle eso al pescado al pollo sabe delicioso también aplica ahí yo creo que el tema de la convicción si uno cree que funciona pues funciona funciona exactamente vamos ahora si con Gina que está con nosotros mamá de Abigail Gina bienvenida ¿cómo estás? buenas tardes muy bien ¿y ustedes? muy bien Gina ¿qué edad tiene Abigail? tiene 15 meses perfecto ¿y cuál es tu pregunta? bueno digamos que dentro de los mitos yo creo que más que los mitos es que escuchamos muchas cosas de todo el mundo incluso respetando mucho la parte médica los mismos médicos lo confunden a uno la enfermera dice una cosa el pediatra otra el médico general otra entonces eso es lo que de pronto causa como tantas situaciones en nosotras sobre todo cuando somos primeristas sin embargo la edad de la infancia ha sido también otro mito no sé si lo tengan ahí en la lista y es hasta qué edad se le debe dar porque entonces he escuchado ay usted ¿cómo se le ocurre que hasta los dos años va a tener el niño pegado ahí? entonces cuando ya tenga tres y cuatro va a seguir ahí entonces uno sabe que es a libre demanda e incluso sé que algunos bebés lo dejan ellos solitos pero por ejemplo mi bebé es muy pegada durante el día pues como al seno entonces esa es como mi pregunta muchas gracias gracias a ti eso es cierto creo que todos los que o todas las que hemos lactado hemos pasado por ahí y ese mito que tú mencionas lo tenemos dentro de los relacionados con la calidad de la leche vamos a evacuar eso leo entonces y dice este la leche materna después de los 12 meses de edad no aporta casi nada al bebé qué error tan grande eso todo está de cuenta de las multinacionales que fabrican los alimentos para los bebés las leches de fórmula y que están permeando la conciencia del personal de salud entonces esa recomendación no es de una mamá esa recomendación es incluso del cuerpo médico que acompaña a las mamás yo siento tristeza porque eso no es verdad la leche materna es el mejor alimento para el bebé durante los dos primeros años de vida de qué manera de cero meses a seis meses la leche materna es el 100% de la alimentación del bebé satisface al 100% la demanda nutricional del bebé de seis meses a un año la leche materna pasa a ser el 75% de lo que el bebé necesita el 25% lo aportan otros alimentos que son los que come la familia para acompañar a ese bebé a que al año ya él coma lo mismo que come la familia y tome el 50% de lo que come debe ser leche en la naturaleza los cachorros y los humanos de las comunidades que no están muy relacionadas con la comunicación y la tecnología los niños maman entre cuatro, cinco y seis años la meta hoy de la organización mundial de la salud de las instituciones que promovemos la lactancia y la crianza y el amor y la leche y la conciencia recomendamos que la lactancia sea los seis primeros meses de forma exclusiva y ojalá se fuera hasta los dos años y ahí depende mucho de la mamá del bebé porque hay muchas mamás listas para destetar a los bebés y el bebé todavía no está listo o muchos bebés que se quieren destetar y la mamá aún no lo permite entonces es es al ritmo del bebé yo pienso que hoy frente a tanta información que tenemos que era parte de lo que hablaba esta mamá yo los invito a que se ciñan al corazón de mamá es que una mamá es sabia y sabe exactamente qué quiere su bebé qué necesita y cómo propiciarle lo que él necesita que los bebés realmente necesitan tres cosas que no me canso de repetir necesitan amor necesitan leche y necesitan confort esas tres cosas necesita un bebé y la mamá sabe exactamente cuándo propiciarle cada una de esas cosas y cuándo satisfacer cada una de sus necesidades yo fui víctima como de más que ese mito de ese comentario porque yo pues amamanté hasta los dos años larguitos y alguna vez me comentaron pero para qué si ya la leche no lo alimenta y yo pues si estás tan segura de que la leche no alimenta ten la seguridad de que le alimenta el alma a él y a mí y su espíritu y con eso que yo no supiera esto no tenía Nora en mi vida pues yo estaba convencida de que si nos alimentaba el alma y el espíritu y pues que uno no deja que se le metan al rancho con esas decisiones que debería ser así cuando uno está convencido de lo que quiere lograr vamos a la línea a la línea porque está Diana mamá de José Luis Diana bienvenida ¿cómo estás? Hola muy bien ustedes muy bien Diana gracias por llamarnos ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de lactancia? Bueno a mí la lactancia en principio fue demasiado dolorosa los tres días yo tenía los pechos vueltos nada pero aún así fue una decisión alimentar a José Luis y lo alimenté hasta diciembre que él solito dejó la tecla o sea ya le hace mala cara y la mira y no la quiere pero fue su decisión y bueno a mí me pasó no sé y a una amiga que tengo que ojalá estar viendo el programa es sobre la crisis de crecimiento que tienen los bebés pues que uno piensa que uno no está produciendo la leche suficiente porque uno siente los senos muy muy blanditos o sea uno siente que ellos quieren estar pesados todo el tiempo entonces quisiera saber si uno produce exactamente la leche que ellos necesitan si uno puede estar tranquilo hoy es donde empieza todo el mundo a decir no es que ya se te secó empiecele a dar petero entonces como que Nora nos aclaría un poquito ese tema porque ya estoy esperando otro bebé o sea que viene otro proceso de lactancia que bien muchísimas gracias mitos 7 relacionados con la producción de la leche tiene todo que ver la madre debe espaciar las mamadas para que los pechos se llenen y alcancen cuando aparecen las famosas crisis de lactancia eso es un error siempre digo que esto es de ritmos esto no es de tiempos no es verdad que el bebé debe mamar cada 3 horas 10 minutos de un pecho 10 del otro es que en la selva en la naturaleza no ha habido relojes las mamás siempre han amamantado por milenios la humanidad lleva muchos años acá en el planeta y todos lo hemos hecho perfecto y hoy esto tiene protocolos y quieren ponérselo a todas las mamás y hay que mirar es el individuo por eso los bebés se llaman individuos son individuales quiere decir ser único e irrepetible entonces esos bebés hay veces tienen necesidad de más leche entonces ellos maman con más frecuencia y la mamá si no respeta el ritmo del bebé hace que el bebé entre en una en un periodo de mucho de sazón de mucha angustia y lloran entonces le tapan la boca con un chupo o recurren a la leche de fórmula y esperan a que los pechos se carguen miren que es una frase una reflexión muy bella que yo hago siempre los pechos de mamá no son acumuladores de leche son productores de leche entonces cuando el pecho empieza a llenarse el mismo pecho desde el cerebro se le envía una hormona que se llama factor inhibidor de la producción de leche para que el pecho pare la producción porque los pechos si son muy inteligentes y saben que cuando se están llenando si no los han evacuado corren el riesgo de reventarse entonces los mismos pechos regulan la producción es un error decir voy a esperar a que el pecho se me llene para pegar al bebé el pecho mientras más vacío esté más se está llenando otra vez de leche entonces es una recomendación muy acertada que esa mamá que siente que su bebé está demandando leche con más frecuencia lo pegue y lo pegue y lo pegue que mientras más frecuentemente lo pegue más frecuentemente su pecho va a entender que debe producir más y aquí viene ese binomio perfecto entre la succión y la madre del bebé porque la pregunta entonces que se harán muchas en este momento es por qué entonces cuando me extraigo hay un momento en el que deja de salir leche si la succión del bebé tiene el poder de producirla así no haya en ese momento almacenada mientras él va mamando el extractor no el extractor no es que la succión del bebé es perfecta y el bebé cuando está mamando del pecho él no sabe que el pecho está vacío sino que él llega y mama inmediatamente la información neurológica llega a la hipófisis diciendo manden leche que el bebé está mamando entonces la hipófisis manda de una una ráfaga de prolactina y otra de oxitocina la prolactina produce la leche y la oxitocina la eyecta la exprime cuando esa mamá está en una conexión amorosa con su bebé está relajada lo está haciendo en una buena posición los dos están frescos los dos están convencidos y conectados amorosamente esa mamá produce leche y produce esa conexión no se logra siempre con el extractor porque el extractor es un aparato hay veces es eléctrico las mamás se sienten inhibidas lo compruebo todos los días cuando le saco leche a las mamás que no siempre ellas están tan relajadas para permitir que el extractor haga la evacuación completa de sus pechos en ese proceso neurológico a veces hay una orden que falla mándele sueño al bebé que la mamá está mamada además de leche pero es que con ese tema de la producción que como lo mencionaba Diana también aparece otro mito y es el de si la baja producción de leche puede ser un problema familiar que se hereda de la madre a la hija esa conexión son distintas porque entonces empezamos ay no a mi mamá le fue horrible no me puedo lactar yo tampoco voy a poder hermosas que hermosura esa es una de los temas más frecuentes que yo encuentro en el trabajo que hago yo soy víctima de eso mi madre siempre me decía no vas a tener leche porque yo no fui tan buena lechera a ti no te gustó la leche entonces tú no vas a poder amamantar tú me escupías claro tú me escupías y no recibías resulta que era que desde la clínica me habían dado ya un biberón con leche que obsequiaba en ese momento el seguro social para que las mamás no amamantaran y entonces eso desestimulaba la lactancia yo pude rebatir ese mito que es un mito gigantesco y yo puedo hacer una lactancia perfecta de dos años a cada uno de mis hijos y rebato que la leche no es algo hereditario la leche simplemente es una condición de una buena técnica de una buena conexión con el bebé yo hoy hago mamás tengo madres con vientre alquilado produciendo leche tengo madres que adoptan bebés tengo abuelas produciendo leche para los nietos y ninguna de ellas ha gestado a su hijo entonces ahí rebatimos que la leche sea una cuestión hereditaria o que tenga una condición especial que tenga que cumplir la mamá no es cierto antes de irnos a la línea que ya nos están anotando el nombre este mito tiene que ver con lo mismo y es un temor de muchas mujeres la madre que tiene pechos pequeños o tiene los pezones planos o invertidos no podrá amamantar o producirán menos leche que hermosura los pechos de toda mamá de toda mujer tienen una glándula mamaria compuesta por una parte fibrosa y la otra es grasa los pechos son grandes o pequeños porque los pequeños no tienen tanta grasa como los grandes pero la glándula mamaria en sí la estructura glandular del pecho es la misma mamás con pechos pequeños amamantan perfecto a los bebés y con relación a los pezones que sean planos invertidos largos cortos no tiene nada que ver porque es que el bebé no mama del pezón el bebé debe tener en la boca el pezón y la fuerza la tiene que hacer es en la areola que es la parte oscura que hay alrededor del pezón entonces yo pego bebés en los pechos de mamás con pechos completamente planos y eso no tiene ningún problema es que el bebé no sabía al nacer que la mamá tiene que tener un pezón así o sea mientras el vaso esté lleno uno saca líquido de ahí o sorbiendo por un pitillo de plástico o de cartón o por donde sea que es básicamente la función del pezón ser el conductor el conductor y no tienen que ser largos los pezones y hoy ponen a las mamás a que se preparen los pezones desde el principio y las ponen a hacerse unas maniobras dolorosísimas es que no en la naturaleza no se modifican los pezones son los cachorros los que llegan a mamar al pezón que encontraron de su mamá y eso es muy delicado porque uno lo estira devuélvalo devuélvalo alejandra mamá de cuatro está con nosotros en la línea bienvenida buenas tardes leo cómo estás muy bien cómo vas aleja ay muy bien para saludar a moni y a la doctora que tienen hoy en el sed hola aleja cómo estás muy bien tenés una blusa divina muchas gracias eso es como un testimonio que les voy a dar soy abanderada total de de la lactancia materna en este momento estoy lactando tengo un niño de 15 meses que lo estoy amamantando todos mis otros hijos fueron amamantados hasta los dos años y medio y quiero dar un testimonio de que los niños que son amamantados son niños más independientes porque yo ya tengo dos hijos adolescentes les va muy bien en el colegio y no les da pena estar en público se desempeñan muy bien y mis dos pequeños que ahí van también se desempeñan muy bien entonces para todas a todas las mamás que yo veo que están como empezando como a desistir como de la mamá yo le digo hay más maluco lavar teteros más maluco andar con un bolso para todas partes más maluco tal casa como vendiéndoles esa idea muchas gracias por ese programa tan espectacular que tiene gracias Alejandra a ti por tu aporte valiosísimo que es otro de los grandes mitos que los vamos a malcriar y que después van a estar pegados a las naguas de uno y no a ver quién los desprenda revalúo mucho eso por eso cada vez amo más mi trabajo porque mi trabajo es convencer a las mamás de que es desde el amor y la conciencia donde podemos transformar esta sociedad la lactancia materna no es solo leche la lactancia materna es la expresión máxima del amor de una mamá para su bebé hoy al planeta le está haciendo falta mayor expresiones de afecto de amor y el amor no es no es en palabras el amor es el tacto el amor es el contacto físico que tiene el bebé con la mamá hoy a los niños les está haciendo falta más amor les está haciendo falta más contacto más que las mamás duerman con ellos abrazados pegaditos a su pecho los niños en los orfanatos están muriendo porque no les falta alimento les falta contacto contacto físico caricias eso nos está faltando y la leche materna la amamantar a un bebé es la expresión vívida del amor porque esa mamá mientras tiene a su bebé en brazos puede acariciarlo abrazarlo hoy sigo un personaje que me parece grandioso se llama Humberto Maturana es un chileno biólogo y habla sobre esto lo que hace el amor en los seres humanos y que hoy estamos en una sociedad carente totalmente de amor Verónica Francisco Maturana Humberto Maturana Humberto Maturana Humberto Maturana nos meten un gol aquí a Humberto Maturana por favor para la muestra un botón yo que lactea mi Florencia más de dos años estoy considerando cambiarle el nombre a ver si la pongo independencia diría muy bien nos vamos al corte con esta imagen sobre la lactancia y ya volvemos nuestra imagen use leche de madre la única con 200 mil años de experiencia ahí está claro el mensaje ya volvemos a nuestro paso a paso estás viendo paso a paso ¿Qué vas a decir? Pau quiero mami Pau estoy conmigo de bolacha y me gusta ¿Qué más? Bello Juan Manuel me gusta quiero más remolacha en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden paso a paso roba telemedin.tv para que no nos vamos sin aclarar lo de la blusa de prolactancia está listo ya no tengo a quién dar 24 horas me acabó esa dicha muy bien sigamos con los mitos yo creo que nos va a tocar hacer como tres programas aquí tenemos 500 mil mitos y todos los he escuchado por ejemplo el de que darle leche de fórmula llena más que la leche materna porque esta última es más aguada que hermosura eso lo piensan llenar más entonces uno desesperado y cansado hace uso de eso para que en la noche una horita más en la noche es como 10 horas démosle bienestar una realidad es la leche materna nutre la leche de fórmula alimenta una cosa es nutrirse y otra cosa es estar alimentado la leche materna se digiere muy fácil no quiere decir que no llena se digiere tan fácil porque es tan fisiológica que entra al organismo y el organismo hace la completa asimilación de cada gota la leche de fórmula requiere muchísimo más tiempo para ser digerida no quiere decir que nutra más yo no estoy de acuerdo con que nos deshagamos del bebé para poder dormir mejor yo les recomiendo a las mamás acostarse amamantarlo acostadita mientras el bebé mama la mamá duerme y descansa entonces esa lactancia de esa mamá es muy placentera porque ella no se fatiga y el bebé recibe el mejor alimento que es la leche materna y que aparte de ser la leche materna está en contacto amoroso con mamá la lactancia prolongada si hace que los pechos se caigan no se cuelguen gran temor de toda mujer no, no es cierto una técnica inadecuada de lactancia si deteriora los pechos pero una técnica adecuada haciéndolo en buena posición no deteriora los pechos tú amamantaste yo amamanté y no se nos pues yo no tengo problemas estamos bien armaditos para que más bien se suban si uno pone a lactar el niño cada vez de pronto contra la gravedad se nos acaba el programa muchos mitos resueltos otros muchos más por resolver pero siempre tenemos la oportunidad de que Nora vuelva y nos visite y nos acompañe en otro programa hagamos otro maravilloso Nora es más fácil que Humberto Maturán aquí la tenemos a la mano nosotros nos despedimos por hoy a ustedes gracias esperamos que les haya servido y ella volverá con seguridad que volverá chao chao muchas gracias nos vemos mañana chao nos vemos chao 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 ¡Gracias!